Y el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, explicó que la propuesta de reformas al Código Procesal Penal enviada desde el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa permite eliminar la prescripción de los delitos de corrupción. Escuchemos. La Fiscalía General de la República, ni siquiera las anteriores, ni siquiera iniciaron investigaciones y las archivaron. Nunca las iniciaron. Y por tanto hoy se le habilita a la Fiscalía a que inicie las investigaciones y eventualmente inicie la acción pública. Según explicó el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, con el afán de fortalecer el combate a la corrupción, la reforma propuesta es al artículo 32 del Código Procesal Penal, en el cual se incluyen delitos relativos a la administración pública entre los que se encuentran enriquecimiento ilícito, malversación, entre otros. Esto es una reforma que va destinada no solo a los corruptos, en su concepto, sino a los corruptores. Aquí van también alcaldías, consejos municipales, personas que dieron dinero para licitaciones y eventualmente todos aquellos actos de corrupción. La iniciativa presenta retroactividad. Ante esto, de acuerdo con el asesor, la Asamblea Legislativa determina el orden público y la Sala de lo Constitucional ordena especificar dicha retroactividad. Aplicar a la justicia para hechos cometidos en los últimos 30 años para no dejar impune todo tipo de delitos. De los mecanismos que se tuvieron de la partida secreta a partir del presidente Cristiani, el de borde de repartición de dinero, pero además también, y hay que decirlo, sí se dieron dineros a personas jurídicas a través de las ONG de fachada. Entonces, esos dos mecanismos son los que se van a investigar. Con esta reforma al Código Procesal Penal, los funcionarios que bajo las banderas de los partidos tradicionales saquearon al país serán investigados y presentados ante la justicia. Ana Yancy Abrego, Noticiero El Salvador. Y medios internacionales como la revista Forbes destacan la propuesta del presidente Nayib Bukele de reformar la ley procesal penal para que los delitos de corrupción no prescriban y puedan ser procesados funcionarios de gobiernos anteriores. Señala además que la iniciativa también busca que la reforma se declare de orden público para que aplique a delitos cuyo periodo de persecución penal haya concluido. La revista digital destaca que la lucha contra la corrupción fue uno de los principales puntos de campaña que llevó al mandatario salvadoreño a la presidencia en el 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!